A Agustín Junior Cuadrado Alian, rebautizado como el monstruo de la laguna, lo detuvieron en las últimas horas por haber agredido sexualmente a cinco mujeres en la ciudad de Montería. A un año de investigación, el grupo de inteligencia de la policía logró determinar que este hombre de 26 años ofrecía trabajo bajo engaño y llevaba a las mujeres a una casa finca ubicada cerca de las lagunas o pozas que están ubicadas a los alrededores de la ciudad de Montería y allí, bajo amenaza de muerte, las víctimas eran accedidas carnalmente. Recuerdo que me dije a ese hombre que no, que se devolvieran, porque era muy tarde, que mejor regresáramos mañana, día siguiente, que era de día y pues era mejor. Entonces él me dijo que no, que ya estábamos llegando. La primera de las víctimas denunció en el año 2021, teniendo solo la placa de la moto que usó el agresor. Ese mismo año se recibieron tres denuncias más con el mismo modus operandis. La tercera mujer denunció que un hombre en motocicleta con falsas promesas de trabajo la llevó hasta la laguna de oxidación y con amenazas la accedió, pero este caso fue archivado por falta de sujeto procesal. Los investigadores, cada vez más cerca del monstruo, recibieron una cuarta denuncia, pero esta vez con más datos. La víctima en este caso manifestó conocerlo desde el colegio, ya que habían estudiado juntos. Al tener los nombres, empezaron la búsqueda y ubicación sin obtener resultados positivos en ese momento. La quinta mujer es una menor de 17 años, quien con llanto narró lo sucedido a un mototaxista que la encontró en la calle y que decidió seguir al agresor. La menor instauró la denuncia y en su relato se reflejaban los desgarradores hechos sucedidos a otras cuatro mujeres, como si se tratara de una misma pesadilla. No fui solamente yo, fui unos varios, después de mí hubo un adolescente también, que a pesar de todo es doloroso porque ese día fui en busca de un trabajo y salí, fue afectada. Al obtener la ubicación del sujeto y el suficiente acervo probatorio, el juez segundo penal de control de garantías de Montería no titubeó para emitir la orden de captura que fue materializada en el barrio La Granja de la capital cordobesa. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General y cobijado con medida privativa de Libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!